te gustaría aprender ocultar tu lista de amigos en tu perfil de facebook para que cuando alguien entre a tu perfil no pueda ver tu lista de amigos no va a poder checar qué persona es la que tienes tu agregado como amigos esta información la tienes en público por lo que todos pueden ver esta información tú puedes ocultarlo muy fácilmente siguiendo estos sencillos pasos así que si te sirve este vídeo me ayudaría mucho que me regales un like y que compartas yo soy osdo empezamos muy bien para ocultar nuestra lista de amigos en nuestro facebook vamos a entrar primeramente a nuestro facebook y vamos a las opciones que son estas rayitas que tenemos en la parte superior derecha le damos un clic y después vamos a entrar al símbolo de engranaje que tenemos en la parte superior derecha le damos un clic y después vamos a irnos para abajo lentamente hasta buscar la opción que dice público y visibilidad que es esta y dentro de esta opción vamos a encontrar cómo pueden encontrarte y contactarte los demás que es esta opción que estoy seleccionando ok entramos y después vamos a la opción que dice quién puede ver tu lista de amigos como puedes ver es esta opción que tenemos en este apartado y lo vamos a tener en público lo que tenemos que hacer es cambiarlo a solo yo de este modo solamente nosotros podremos ver nuestra lista de amigos o también podemos cambiarlo y podemos ponerlo para que solo nuestros amigos puedan ver nuestra lista y también podemos poner nuestros amigos excepto o sea todos nuestros amigos y tú puedes seleccionar qué persona no quieres que vea tu lista de amigos sería con esta opción vamos para atrás y también puedes poner cuáles son los amigos que si quieres que vean tu lista de amigos o sea solo estas personas van a poder ver tu lista y nadie más ok pues estas son las opciones que tú ya tienes lo principal pues es ponerlo en solo yo y listo de este modo ya tienes oculto pues tu lista de amigos espero que te haya servido este vídeo si es así dale like y comparte yo soy Osdo y nos vemos en la próxima